que respondía al nombre de Jerónica García Montañez. Ella fallece en un accidente automovilístico, donde también resulta lesionada otra mujer. Ambas, aquí se menciona, eran agentes de la Policía Federal y que los hechos sucedieron cuando ellas iban a bordo de un vehículo, el línea clio, color negro, que perdieron el control del volante y chocaron contra un poste. Esto sucedió en la avenida Homero y Tecnológico a los primeros minutos de este día. La mujer lesionada fue trasladada por parte de una unidad de la Cruz Roja para que recibiera atención médica. Se están llevando a cabo los peritajes en tránsito terrestre para poder determinar qué fue lo que ocasionó.